vaya entonces la mamá de la de elmi nos ofreció el patio aquí cerquita al río al río al barranco al río al barranco desde allá vienen diciendo que allá es la casa suya, allá en la quebrada así dice el crema adivina el jefe oye pues oye pues yo voy a defender a las familias y quien dijo eso adivinar adivinar nadie ya dijo adivinar pues si entonces aquí estamos en la casa tuya vaya aquí ve ahí estamos y allí también ve y allá también hola como no ha oído no ha oído que le digan tía que le digan tía que le digan tía que las oído a la fuerza pero no ha oído que le digan tía que le digan tía yo le digo traerle galletita dulce juguito y allí y allí viene la tía con mira lo que nos trajo la tía si en serio aunque parezca broma es el problema es el problema es que no es un broma saca lo que te estoy diciendo yo entonces niños van a querer los panes bien bicho van a despreciar los panes con frijoles del que le dijeron yo no voy a desayunar en la casa porque ya dije oye se la lleva pues se la va a llevar se la va a llevar se la va a llevar para donde la lleva ah mira pues cabalas 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 mira tontón ahí va es que no es paja jefe son los grandes abusivos mira y la propia hermana lo devolvió no apoyan con causa la gente en causa hoy lo están haciendo descaradamente de que ah de que vos de que vos peladas no quieren mandarme ah mas todavía yo le digo macha como peladas esperate vos como eso como peladas la quieren mandar no pueden mandar que le dijeron que le dijeron otra personita que están aquí el el vaya si dice que el que vaya bicha que la que entre ahí dice que viene sin nada que ahí le van a estar desvalejando ah mira que r r si ya ya han grabado aquí para que se le quite la pena pero que le dijimos que le dijimos de ella 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 sí lo atiende a uno jefe vaya para que vea así la tienda de bonita uno por ahí estuve con una tacita de atolito el que le tomó a la delmi que barbaridad y entonces aquí nos están esperando con con como se llama con pancito y frijolito es que así es con miedo si se le tiene que quitar la vergüenza pero fíjate que es por lo mismo por la confianza de uno porque por ejemplo si llegara a la casa donde mi papá no te entieras es porque no tiene como la confianza y hay quienes que no tienen la confianza son metidos son demasiado confianzudos no aquí hay confianza con ella para que hay confianza usted vaya para que vean ella lo ha dicho no pero lo siento es que también hay niveles hay que digamos tener un poquito confianza pero tampoco tanta confianza hay niveles hay niveles hay niveles hasta la cama se va a acostar a mi casa por escenas mi amor por escenas se acuesta por escenas yo si me acostaba en la cama de la alma pero ella me lleva obligado allí se ve algo oscuro va a la china se lo quita lo tenés que echar en tu bolsón en tu bolsón echalo echátelo a la bolsa ¿cuál bolsón? ah si no usaba bueno aquí vamos a estar todo el día si pero es que lo sentó un ratito después tengo ya quería que no grabara por eso me lo dijo así vaya bueno aquí también es la casa donde se ha creado la zarca aquí mero desde chiquita ahí te miraba para la escuela yo y ya sabía yo que aquí vivía no o sea ya sabía porque la miraba con ella pues con la señora que la llevaba a la escuela las cuidaban si no la llevaba yo tenía 17 más que bebé con mi madre ah o sea que usted toda su vida es aquí si no aquí pues que cosas las que dicen que es que está hipoteo vaya la ley se crearon como hermanas ustedes y como se quieren se crearon como hermanas y se quieren como amigas si es sincera es sincera la hipota mira y te agarró ya sabes lo que significa esto si ya sé que quiere decir usted conoce si no bien pero si no así dice es lo que nada eso es devolvérselo devolvérselo vaya bueno entonces aquí estamos y aquí vamos a seguir en esto en estos plantas de leña nunca nunca ha encontrado tacos cienes culebras no tacos cienes culebras no ya culebras tacos no vieras que yo tengo unos recuerdos de niños que había unos pantas de leña así mira y una cocinera que había una vez cuando movieron los pantas de leña y el montón de tacos tacos cienes tacos ya dije como 10 veces ratones ay la muchachita aquel día le cayó una pulvera a mi mami en ese y no se asustó bien mire la dejó y de verdad le cayó pues usted si y que hizo usted la maté vaya vaya no no es que tienen valor mire yo iba a rentrar estaba las puertas cerradas yo le iba a decir pensé que las niñas pensé que las niñas me habían tirado a algunos creajes allí y cuando lo Me calla la culebra Y yo le hice así Porque sentí que me Y cayó allí Bichas, una culebra Le dije yo Y tras de que dije una culebra No, hombre Le hago una pregunta Y seguro que no le cambiaron El hospital a la delmia a usted Es que Nada que ver La delmia es miedosa a usted Y es lo que no entiendo yo Porque usted, mire Bien, tráiganmela para acá Miedosa Miren una culebra Y sale corriendo Miren Bernie Mira a tu mamá Vaya Va Vaya Y de los nervios Pum, abajo Está bueno Está bueno Es que no hay que andarle más ganas de la ciudad ¿Y voy a querer que me muerda? No, por eso no se va ¿Voy a ir al hospital? Sí ¿Una mordida de culebra? No Mejor Hay que darle moche Va Esto más de ambiente No, pues es como uno que no Digamos No la De tratarla Pero sea de ambiente Mira Y ya la invitaron Ya le dijo a su hija Ay, espérate Bernie Que no les ha dicho No sabe No sabe No saben No la han invitado al aniversario Ustedes que vamos a tener ahí en el sabor No les ha dicho No les ha dicho nada Bernie No quiere que vayan Después se les diciaron No quisieron venir Y quizás ni les dice Mire, seguido le mando a invitar al jefe Ajá Y ella solo dice que no Y no le dice nada Madre Oye, oye lo que le está diciendo Es mentira ¿Y cuándo me dijo? Del aniversario no ya le dije a todos que los familiares ¿Cuándo? Que la reunió No, para el aniversario Espérenme Espérenme No me digan Las familiares de nosotros no van a los aniversarios 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 Espérate Me van a dejar a los hijos por defenderse ustedes No No Estamos hablando con la gente No, dije Dijo o no dije Sí fueron a los aniversarios No, esta vez dije yo en la reunión Vamos a Espérate No ha dicho jefe No ha dicho No ha dicho No ha dicho Es que No, señorito No señorito Yo dije en la reunión Vamos a invitar a los Este A los ex integrantes Dije yo Porque quiero que estemos todos Y a la familia Y les he recalcado En los ensayos Bicho Metámosle Porque va a haber invitado Les he dicho varias veces No, tal vez usted pensó Y No No la defienda Viera que sí le dije La está defendiendo a su hija Cuando ella misma no la ha invitado a usted Mire Aquí estoy veniendo a todas Ah A todas A todas Oiga lo que lo voy a decir ¿Quién? Bicho Déjala hablar Déjala hablar Déjala hablar Déjala lo que le va a decir Déjale 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 Primero a usted Y después sigo yo Porque Sí, está bueno Miren Hay veces Piensa uno Es cierto Y se le enseña unos mensajes Y ve a quien tiene la razón Y yo les enseño mensajes Aparte de la reunión También mensajes Los he dicho Y yo Vaya Y les voy a Les voy a demostrar Porque ahorita este video Ya va avanzado En el siguiente Regresamos